hola familia que estamos de vuelta con otro video más espero se estén disfrutando los videos familia creo que tal vez no los van a ver por el momento pues toda nuestra familia porque son pasado la una de la mañana acá en Nueva York bueno quién sabe porque como es fin de semana se acuestan tarde yo todavía no me he acostado es más les digo ni comí nada en todo el día de ayer lo único que me tomé fue un café hace como una hora porque no me quedó tiempo en todo el sagrado día por eso es que estoy grabando tarde pero quiero decirles que me siento contenta y feliz cada vez que entro donde cada video que subo y ver sus comentarios ay Dios mío digo tan hermosas mis mujeres chulas de preciosas y entran también un algunos dos tres este hombres pero son muy pocos y después de ahí somos muchas mujeres muchísimas gracias de verdad por estar acá en este en este canal en la cocina con flori y sé que están conmigo al cien las amo con todo mi corazón mis mujeres lindas chulas de preciosas muchísimas gracias a todos también a los caballeros que entran a ver los videos muchísimas gracias bueno mi familia después de este video voy a tomarme un último café y les voy a grabar si Dios quiere más tarde más videos pero lo que pasa es que yo digo por qué no hago otro video y les pregunto quién de ustedes vio una comida que hizo el Freddy pero no gastó ese tipo le mandaron el dinero ellos si les mandan remesas comen y si no no tragan y saben que es lo más patético de esta gente se imaginan ustedes lo más peor que pudo pasar y pude ver en ese en esos videos fue ver llegar al Alfonso con la fea de la de la Ivón ver llegar a la Daniela con todo el brasier de color destapado de atrás que no tienen de verdad estilo para vestirse pero pues yo digo pero si esas pueblerinas o no sé ni qué decirles de por ahí del monte que van a saber de estilo verdad y aparte de eso ver por ahí sentada sola a la grasosa junto con la otra las dos ahí las gatas del canal de del Carlos pues si se dan cuenta a la Carmen nadie le paró bola el único que estuvo hablando con ellas fue el Miramil o sea el Freddy y de ahí como que la la respiración de la de la Carmen de la Carmela a nadie le gusta como que trae malas vibras solo de verle esa cara solo de verle esa cara de verdad que da mal aspecto esa cara de esa mujer y no solo eso saben que fue lo más peor de esa de esa cena que hubo dos cosas que fueron peor una de ver como la señora Andrea con su ropa de cincuentona grabando verdad grave que diga cocinando y la otra niña que la única que me cae bien no sé cómo es que se llama esa niña creo que se llama Daniela también las dos pobres cocinando como bueno eh pobres no porque son las gatas de ese grupo pero cuando les dijeron que se sentaran a comer contestaron no porque hay que seguir haciendo más comida porque también falta ya va a venir ya aquí a comer y quién y quién es la ya aquí para que ustedes le tengan miedo porque tienen que atender esa manganzona risas de caballo porque estas mujeres tienen que romperse el lomo para quedar bien con la Daniela la Daniela comiendo como si fuera una malcriada mocosa cuando ya tiene un hijo si no es la madre la que está de chacha es el marido porque ella no hace absolutamente nada para cuidar el mocoso que tiene eso se llama irresponsabilidad de esta mujer que no cuida a su hijo pero saben cuál otra cosa a mí no me gustó y fue patético y miserable lo que vi a cada pedazo de carne lo partían en pedacitos y a cada quien le daban su su bocadito de carne en un plato y una cucharita de frijolitos un tarrajeaditos en el traste y una cucharadita de arroz o huevos no sé qué era lo que había ahí y un cebollín uno absolutamente uno y yo dije bravo qué platón de comida yo pero ni con 10 de esos platos me lleno pues obviamente ya van a entrar todos a decir que para llenar este fondo pues es obvio pero tampoco nadie se llena con esa miseria de comida que pusieron en esos platos pero cuando yo vi que hacían cena yo dije para su mecha por fin el freddy invitó a toda esa gente a tragar no él dio las gracias al suscriptor sólo cuando le dan de hartar dan las gracias porque de lo contrario ni contestan y si contestan contestan todos altaneros pero no todo eso fue lo que a mí me me enojó me encachimbó me sacó de mis cabales voy a tomar ay santo dios se me cayó bueno no importa aquí tengo otra nomás terminando tomo agua saben que otra cosa a mí me indigna que se adueyen de los espacios que no es de ellos la yaquelín se adueñó del otro lado de la calle que no es de ella donde se pone a cocinar y el miramil se adueñó de toda la calle porque puso luces en toda la calle la casa es de ellos pero la banqueta para la calle eso le pertenece al todo el pueblo son calles como decir acá en eeuu las calles a partir de las gradas de lo que es el subway que le llaman para las calles son del town eso no se hace se están pasando de abusivos no respetan las calles no son de su propiedad señor licenciadito de quinta las calles tienen su dueño que viene siendo el gobierno el estado la que el caserío el pueblo la dea o no sé ni cómo chingados llamar ahí donde viven estos tipos pero ellos se adueñan de todo por eso es que los vecinos no los quieren nunca se ven vecinos con esa gente no los quieren los únicos que están ahí son los de los grupos comiendo y no los quieren se imaginan ustedes cuánta miseria dándole a las personas de comer de verdad que pena me imagino que la ivón ni se llenó me imagino que el alfonso que también ya tiene una gran pipa enfrente tampoco se llenó pues es que ni el más flaco se llenó de ver cuánto le pusieron un bocadito a cada persona es que para decirles que mis perros comen mejor porque siempre se les va a comprar sus carnes sus pescados sus huevos de godorniz a mis perros comen mejor mis perros pero como ellos se conforman con las migajas que los suscriptores les mandan pues entonces así son felices porque si trabajaran comieran mejor pero ellos con las migajitas con los pozoles que les mandan como por dioseros con eso se conforman licenciado de quinta póngase a trabajar si de verdad es licenciado y a la doctora pónganla a trabajar también y así pues hacen dinero y comen mejor y no andan comiendo como por dioseros el poquito que les sobra a los de acá de eeuu para que ustedes traguen más tarde les subo más contenido familia muy buenas noches cuídense que descansen en otros países muy buenos días o muy buenas tardes que dios quede con ustedes y claro que por supuesto que dios los bendiga y los amo con todo mi corazón son son